Música Pues aquí Hugo Márquez y su gran madre Y gran Antolga ¿Antolga? Gran Antolga ¿Dónde estamos Hugo? Cuéntalo a tu gente Está suave y calentita ¿Ah no? Suave, sin más Bueno, ¿qué haces aquí? Oye, no te entretengas con la pared Cuéntanos Chicos, estoy grabando una serie Y estamos aquí en el sitio donde se graba Que es aquí arriba, en Valencia Valencia Que es aquí donde se graba Y bueno, pues ahora como no me toca grabar Pues hemos decidido salirnos Y tengo unas puestas estas artillas Que me duelen muchísimo Porque no me valen Me quedan muy pequeñas Bueno, venga, vamos, vamos Y eso que es un 43 Hugo, te quedan dos secuencias Tiene un piezaco Te quedan dos secuencias solo Así que venga, hazla bien y nos volvemos a Madrid Y si llegamos pronto puedes jugar un poquito de Fortnite Vamos Hugo, que te van a estar esperando ¡Wow! ¡Qué calor hace en Valencia! ¿Dónde estás? Bueno, no se puede grabar nada de los decorados Así que aquí, grabando las luces Grabando el sitio Por aquí están todas las cámaras Aquí hemos comido Y por ahí está el atrezo Que el atrezo son las cosas que se utilizan en las series Hugo está ahí dentro cambiándose Se está vistiendo ya normal Esto es un croma Y se está vistiendo porque igual volvemos mucho antes a Madrid Han terminado muy muy pronto Así que puede ser que cojamos dos aves antes Y nada, aquí está Ah, por ahí había un cartel que salía Hugo muy grande Una foto de Hugo gigante Pero, uh, a saber dónde está A ver No, 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 no No, 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 no Bueno, pues nada chicos Esto es un poco un rodaje Lleno de cosas ¿Veis? Gente pasando con vestuarios Uy, qué bien, qué pronto han acabado hoy Qué alegría Nos vamos a Madrid Bien Ahí va la ropa de Hugo Buena suerte Que me tomen horchata Vale Bueno, ya estamos Hugo Ya has terminado, ¿no? Ya he terminado Por fin Y ahora lo importante es la horchata y el fartón Que me voy a comer Lo más importante Estamos volviendo aquí a esta hoste Que nos está acompañando a la estación del AVE Que es una suerte porque A mí nadie me cree Me cambian el AVE Siempre que llego antes me lo cambian No sé por qué Bueno, el caso es que al llegar a la estación Lo que hacemos es tomarnos una horchata y un ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Fartón Fartón Que en realidad es como un colín blando Un colín de pan duro que se ha humedecido y se ha quedado blando Eso es un fartón Claro, venga ya No, es un donut Tiene sabor a donut Eso es mentira El fartón está hecho en Valencia Ya, pero a mí me saben como a donut Pero están muy ricos Pues nada, vamos a ver si nos adelantan el AVE Y con suerte Hugo puede llegar a Madrid antes de lo previsto Y gracias a eso jugar un poco al Fortnite este ¿Tú juegas al Fortnite, José? No, pero a mi hija sí ¿Cuántos años tiene tu hijo? Diez ¿Diez? Ah, pues a lo mejor alguna vez ha visto el canal de Hugo Márquez o no No sé Pregúntale Pregúntale ¿Y juega? Sí, sí, sí ¿Y jugaba a GTA? También ¿Y qué prefieres? No sé Imagino que él jugara al otro Pero GTA era muy chungo, ¿no? Era mucho más violento de aspecto y todo A mí me gusta mucho más Fortnite No sé, me parece... Creo que es el de Hugo también, sí Es que es más bonito porque no es tan real, ¿no? Son como más... De hecho son dibujos Bueno, GTA eran dibujos Pero es que era un hombre O una mujer que escupía, daba golpes Y no se tomaba un café Ni una horchata con fartón Así le mataran Pues nada, canallas Que estoy yo aquí Supliendo la personalidad de Antonio Porque soy yo la que me he venido con Hugo A Valencia Así que nada Con esta ría seca ¿Qué río es este? Esto es la desviación del río Turia Ah La desviación del río Turia Seguro que hay muchos Que veis el canal de Hugo Marker Que sois de por aquí cerquita De por Valencia Es precioso Valencia Yo tengo pensado venirme a vivir aquí En un tiempo Bueno, despide como tú despides Igual chicos Si os ha gustado De darle a like Y suscribiros al canal Y hacéis canales En vuestras pantallas Adiós Y dale un saludo Al hijo de José Que le va a hacer ilusión ¿Cómo se llama? José también Bueno Y un saludo José Pues nada Un saludito José hijo de José Chao No, José y José Sí Nos acaban de cambiar el billete de ave Dos horas antes Y ahora nos vamos a Madrid No, a por la Horchata con portones Sí Qué contentos estamos No, a por la No, a por la Y ahora Y ahora Si te ha gustado Te unidós ¡Gracias!